Bueno, este es el último tema que vamos a cantar, no sé si los... Es que tenemos un amigo que usa mucho el tabaco de liar y le he dicho que cambie de papel porque lo que lleva no sé lo que es exactamente. Bueno, el caso que... Lo primero agradecer a los chicos de Tático 4 que esta iniciativa es brutal. Yo cuando la vi me enamoré de la iniciativa, me puse en contacto con Noé y aquí estamos, ¿no? Fue súper fácil, son una gente fantástica, te ayudan con el equipo, lo montan todo, están todo el rato pensando en cosas nuevas, en innovar. A nosotros nos ayudan, a todos los músicos que venimos aquí y los que se han quedado sin venir, pues también, pero nos ayudan a poder expresar nuestra música y enseñarla en un formato que es totalmente diferente. Y la verdad es que yo les daría un aplauso muy grande, pero bien grande. Bueno, también deciros que este es el último tendero no es culpa nuestra. ¿O sí? Sería la primera vez que un garito cierra para siempre, después de tocar a nosotros. Miento fatal, por eso no miro a la cámara. Pero que sí, que este es el último y por eso queremos que esta canción salga increíble para que sea la última canción del tendedero. Vamos para allá. Sentidos opuestos. Unas palmitas ahí que se oigan para la posteridad. Lunes por la tarde es otro cigarro más. Sueños que llevan equipaje, que debes facturar. Mientras leo el periódico de ayer. Un café caliente mezclado con rutina. Otra historia mala dentro de una canción con rima. Mientras leo el periódico de ayer. 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 Mientras le tomo otro sorbo de café. Mientras leo el periódico de ayer. 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 Borrando cada recuerdo. Con todas las balas jugando a disparar. Mientras leo el periódico de ayer. Mientras leo el periódico de ayer. Mientras leo el periódico de ayer. Vamos a ir un poquito ahí. Vamos a ver. Un momentito. Es que acabo de pensar. Es la última canción. El último tendedero. Que se oiga toda la gente que hay aquí cantando, ¿no? En sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Vamos, que os oigan. Que os oigan los vecinos. Muchas gracias a todos. Es nuestra manera de agradecer vuestra paciencia. Y sobre todo vuestro cariño. Vamos a ver. Que os oigan desde el castillo. Sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Sentidos opuestos. Vamos allá. Sin miedo. Vamos con la última. Sentidos opuestos. 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh